de cuajar estamos aguantando la harina para hacer el pan así es el proceso que lleva se amasa como lo pasa? no voy a que amasa hasta aquí tiene una cosa ¿y es de aquí? yo lo muelo si quieres a ver si déjenme lo muelo a ver pues la mitad hoy estamos en la quemada en la quemada estamos viendo aquí a doña Mari ¿qué se va a hacer con esto? vamos a hacer bordas que le nombramos bordas de cuajada para esto ya tuvimos que haber prendido el cocedor ya no se estamos moliendo lo que se dice la cuajada acá tenemos la masa que le vamos ahí a la masa se le va a echar esto y ahorita en un ratito más ya que lo revuelvamos vamos a empezar con el proceso de la cocción de las gordas y el pan levanten si pongan la otra la otra ya la parto la mitad ya en pedacitos también mire pero ya tiene pedacitos de esas en el rancho se aprenden costumbres y tradiciones pero se aprende también a trabajar ¿cuántas edades tienes mija? 7 ¿qué has hecho? ¿qué les ayuda a tu mamá? a cuidar a los niños a veces a barrer y a tortear y a veces a ¿a poco ya torteas mija? ¿sí? ya torteas ¿ya torteas? sí ¿y qué tal? ¿cómo te salen las chiquitas? me salen chiquitas pero así me salen buenas eso muy bien ¿ahí traje aguita? sí hay que echarle aguita que ya vas a ver que tal ya acabó ya me voy adiós 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 ya me voy adiós ¿de quién es este caballo, mi hijo? de mi tío Lalo ¿cómo se llama? el zancudo ¿y por qué se llama el zancudo? no sé ¿sí le has montado tú? yo no para hacer el pan no pues es que como luego dicen de hambre no se ha de morir uno como quiera no la inteligemos para darle de comer a los niños cuando tuve mis hijos chiquitos ahorita pues ya grande pero ahora les toca a mis nueras como luego dicen no dejar atrás las tradiciones seguirle vamos a a sacar adelante a la familia que Dios nos encomendó y por eso aquí andamos haciendo pan gordas y haremos tamales buñuelos lo que sea para tener que comer siempre en la casa a pesar de los maltratos que hay de repente y digo maltratos porque es un abandono de nuestras comunidades como sigue la gente aferrada a sus tradiciones a sus costumbres y sobre todo que pues es para sobrevivir para subsistir comer ¿verdad? ser de comer y como vemos a la nena que como aprende esto como lo va aprendiendo de corazón o sea ella sabe todo lo que tiene que hacer desde cuidar a sus hermanitos la escuela hacer de comer todo ¿no? si sobre todo que mi hijo fue bendecido con gemelitos y pues es algo que no te esperas y tiene que cooperar toda la familia para sacar adelante y con gusto si si con gusto lo hace ¿como se vive aquí en la quemada? ay yo feliz mira que yo como vivo feliz aquí así incluso que vamos que no y que voy a hacer si yo en mi quemadita soy feliz me digo hay más quemadas en el municipio pero es que la más bonita claro pues aquí vivo cerca de la sierra ¿verdad? cerca de la sierra y aunque me vea así cheque yo yo viera que no me gusta ir a la sierra no salgo yo mi entorno es mi comunidad yo aquí vivo y aquí me quedo y aquí estoy mire echándole ganas ¿qué vamos a ver acá? vamos a ver ya ya lo que sigue el proceso de de pan porque acá otro de mis hijos también también lo está haciendo no, no no dejamos morir la tradición estamos haciendo más gracias buenas tardes buenas tardes ay aquí huele aquí ya huele aquí ya huele ¿cómo están? que no falte ¿verdad? que no falte a ver aquí tenemos otro cocedor aquí están ay que ricuna buenas tardes buenas tardes aquí ya están estas están en proceso apenas mira que ricos estas de que son María de queso ¿esas son de queso? de cuajada o sea esas son las de cuajada las típicas de cuajada que son estas mismas estas ya salieron y esas van a entrar esto es para pan el famoso pan ranchero muy rico este es semita este que se ve de otro color es semita este está todavía sin meterse al horno si es que después de las bordas que hace uno sigue el pan porque es poquito más agarra más tiempo lo que es la masa tenemos que darle más tiempo en el coche esto es meramente casero todo es ¿cuánto les lleva a preparar todo esto? y bueno pues la encargada aquí en esta casa es ella ¿cuánto tiempo se lleva todo ese proceso del pan las gorditas todo eso? de las gorditas nada más es de amasar y de que el cocedor se dé caliente y el pan pues hay que amasarse y esperar a que suba la harina para luego hacer ¿a que sude la harina? sí ¿qué? ¿cómo es eso? que esponje ah ok hay que esponje la harina o sea sola se va subiendo sí y después de eso ya quiere decir que va al fuego después de que esponja hay que hacer el testal y hay que esperar a que de vuelta esponje y luego hay que estirarse y esperar a que esponje otra vez o sea si es un proceso sí se tiene su ¿de dónde lo aprendió? de cómo excelente ¿cuántos años? no pues desde que estaban chiquillas más que pues así aún de repente nos falla también porque la harina pues no se me olvidó preguntarle su nombre Antonia Hernández Ruiz ¿y su mamá? la que le enseñó María Luisa Ruiz ¿qué? Ruisa Sorana y bueno pues vean nada más ya están saliendo aquí al hombre le toca agarrar la cuchara ¿cómo se llama eso? la pala también debes de saber este en qué cómo va eso ¿no? el color ¿cómo le haces? sí ya cuando están coloraditas la saco igual estamos acá ¿cuál es tu nombre? Víctor Ruedas Nava ¿Víctor qué? Ruedas Nava Ruedas de la familia grandísima Ruedas de acá de la quemada mire estamos aquí ay qué rico todo tranquilo muy muy padre y con esto aquí no pues aquí me quedo entonces ¿cómo le haces para saber? por ejemplo ahorita ingresaste una como estas pues las acabo se acaban de meter aquellas esas que ya están más coloraditas este ya ya se van poniendo para salir entonces le vas viendo el color o el tiempo pero acá la que da el veredicto final es la señora yo no me lo saco de la calle y ella la quince ya están ¿cómo le hace? ¿usted va y le ve el color o qué? voy y le y me asomo que ya estén bueno ¿estos ya están? ya ya pueden probar las esas ocupo un voluntario ahora ¿estos las están haciendo para comercializar o solamente para para consumo humano para consumo de aquí de la familia? de aquí de la familia y nunca se han puesto a pensar en hacer para vender o no están muy ricas ya estoy comiéndome una mire así va pues yo de repente si hago para vender pero no pues ya ahorita ya no antes si hacía más pan para vender pan y hacía pan para vender ¿por qué se le quitaron las ganas? porque yo sola ya no puedo es mucho mucho trabajo ¿verdad? ¿vas a meter de vuelta? sí ¿esas las vas a meter de nuevo? sí ya está ocupando un ratito ¡ah! 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 Es mi mamá nomás que ahora que estamos viendo estamos viendo otra en otro lado bueno aquí mismo en la casa pero otro lado porque ahora todos están haciendo gorditas muy ricas que estamos viendo ahora ya estamos en el proceso de tortear la gordita ya para hacerla y ponerla en la hoja y ya de aquí de la hoja lo vamos a poner al cocedor es hacer gordas de cuajada van a ver hasta van a querer ya me la llevo vamos a lo que es barrer el cocedor sacarle las brasas para empezar a ponerlas las gordas es otro proceso que llevas con el que se limpia las brasas que tiene eso se hace un lado o se quita esto se llama esto precisamente barrer el cocedor esto se aparta esto ahorita ya no sirve yo hay veces que en estas brasitas que saco ya tengo mis frijoles remojando y acá los pongo a cocer pero ahora no ahora no puse a remojar porque ahí tengo muchos frijoles cocido aquí no se les dice nada de leña de no 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 a ver qué es lo que hizo en la primera cuando he hecho en la primera hoja le hago una cruzita al cocedor para que salgan bien bueno si no se queme está calientísimo sí otras dos para que le baje el calor para que todo el calor que tenía se conjugue se baje y se empiecen a cocer en 5 minutos lo destapamos y ya después de que amasamos la harina ahora la dejamos un ratito en dormición que dice uno aquí para que esponja y ahora si hacer los testales para igual que se vaya un poquito esponjando y luego ya de que estén estos testales al ratito sigue lo que es hacer hacer el pan, darle forma al pan y esto va a estar rápido y dejen voy a ver las bordas no vaya a sacar carbón wow, se están haciendo hacia arriba muy bien estas ya quedaron estas ya para mí ya están ahorita las las dejo o ya las traigo tienen un olor no, pero especial huelen chole 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 señor ustedes vayan calentándoles ahora si es así o da otros de aquí ya diga abuelita las dos si oye, están bien esponjositas están bien esto es parte de la vida del rancho a lo que las personas se enseñan a hacer para sobrevivir y que para nosotros allá en la ciudad esto es un manjar definitivamente este es el pan ese es el pan eso que está haciendo cómo se llama pues extender el pan extender el pan esas manos cuántos años tienen haciendo esto el conocimiento ay pues tienen como unos 70 toda una vida de conocimiento toda una vida chéquense ustedes chequen chequen ustedes esas manos esas manos son de una mujer zacatecana que toda la vida ha trabajado bajo condiciones no muy favorables bajo el sol bajo la lluvia bajo el frío y hasta la fecha todavía no raja como todavía andamos aquí haciéndole la lucha bendito Dios bendito sea Dios así es la más una no más y chequese nada más usted manos de 70 años de trabajo manos de 7 años pero ya con un conocimiento impresionante que le estás haciendo ahí mi hijo Camila aquí le estoy poniendo manteca a las hojas para que el pan no se quede tanto pegado muy bien este es el pan ¿verdad? así entra sí ahorita vamos a ver cómo sale ya vimos las gorditas cómo entraron y cómo están saliendo las hojas y acá está otra hoja ya no se quede y acá está otra hoja ya no se quede señora recuerda en aquellos tiempos cuando nuestros papás nos decían que faltarle el respeto a los padres era muy muy grave recuerda y eso se ha perdido ¿verdad? y luego la gente los hijos se hincaban en frente de los papás para prenderles el cigarro o darles un vaso de agua era mucho respeto incluso había hasta relatos donde decían nuestros padres nos mostraban unas rocas que aparentaban dos figuras donde decían ese hijo se convirtió en piedra porque le faltó al respeto a sus papás y cómo se ha perdido todo eso ¿verdad? es muy triste ya de eso ya no hay ni nada ya ahorita ya es pura ¿qué le diré? como pura pues que ya no hay ningún respeto ni ni de los hijos menos de los demás no ya no que nuestros padres la bendición y que todo eso ¿verdad? no ya ahorita ya no se va perdiendo todo cuando no debería de ser porque debemos de estar cerca de Dios siempre ¿verdad? no no olvídese ya ya mi padre Dios ya lo ve la gente como como nada si se pondrá triste el oiga al ver como como se han alejado de él si como no porque pues oiga si él es el mero rey de nosotros si no 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 pues yo conocí a a su mam ya están hechos porque se les tienen que hacer agujeros no sé por qué pero con un tenedor ok ok aquí ya están los que no se que ya están los que no se cansan a ver maría ahora que va el pan ese es de pan este ya es el pan a ver pues obviamente preparado allá también ya está una de pan ya ya está una y se está poniendo ya muy muy coche y así ya porque ya tenía roche y ya de gorda son todas mis chequenitos y esa es la última se acaban riquísimas todavía falta barnizarlo ahorita por el trabajo ¿y de qué es el negocio señora? perdón ¿qué es eso? de es ponerle se le pone poquita manteca para que agarre su color porque el horno el cocedor lo reseca ok y ya con eso y así ya está listo ese que está en el caso sí este es pobrecita muy bien eso le acabó la silla ya 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 pues esto es esto es parte de lo que se vive por acá gracias a Mari que nos permitió entrar aquí y ver cómo se hace este pan que aquí no se vende aquí se hace para que la familia disfrute y en este caso nos va a tocar a nosotros Mari muchas gracias por permitirnos entrar a casa no de nada desde acá desde la quemada Ferenillo Zacatecas para recordar recordar cómo es la vida a veces es dura pero cuando hay oportunidad como en este caso pues se ponen las personas a hacer sus panes sus gorditas y a disfrutar y a disfrutar así Gracias.